Bien, y seguimos de cerca, obviamente, la prioridad en la información en esta jornada está teniendo la situación del transporte, ¿no? Lo que tiene que ver con el contexto también a nivel nacional y un poco aquí en la provincia. Hoy a medianoche, ayer, obviamente, a medianoche nos enterábamos de esta medida de fuerza. Nosotros ya estamos en contacto con Sergio Aladio, quien está frente de Camioneros de Santa Fe. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, un gusto charlar contigo. Y bueno, la primera pregunta, desde Camioneros, esta medida ya estaba establecida para este paro. Bienvenido, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Mario? Bueno, primero agradecerte por darnos la oportunidad de transmitir lo que está sucediendo. Bien. Nos encontramos a través del día de hoy, o cuando arrancaba el día de hoy, con una medida de fuerza que generaron transportistas, dueños de las unidades, autoconvocados, o a través de fleteros, que son los dueños, los titulares de los camiones, que arrancó una medida de fuerza acompañando una medida que ya había arrancado en la provincia de Tucumán el día de ayer a las cero horas, bueno, y se suman distintos lugares de la provincia de Santa Fe y algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una situación difícil para nosotros porque nosotros somos choferes, nuestra discusión está basada en salarios, en condiciones laborales, y a veces por ahí es un poco difícil cuando se plantean discusiones sobre tarifas o algunas otras cuestiones de fondos que son como las que se están planteando el día de hoy, ¿no? Bueno, lamentablemente terminamos siendo siempre los que andamos arriba de los camiones, los choferes, los que terminamos padeciendo todas estas dificultades, ¿no? Cada vez que hay un piquete, o cada vez que hay un corte de ruta, o cada vez que falta el gasoil, o cada vez que hay un problema, los que terminamos demorados en las colas de los camiones y los que terminamos a veces horas y tiempo sin comer, sin poder dormir, somos nosotros los trabajadores, pero también entendemos que hay una difícil situación que se está atravesando en el país, no somos ajenos, esto lo hemos hablado con vos más de una oportunidad, pero bueno, esperemos que tenga una solución rápida, que pueda encontrar el diálogo a través del Ministerio de Transporte, a través de la Secretaría de Transporte, para poder encontrar una salida a este gran problema y de esa manera podamos dedicarnos a lo que nos dedicamos así, que es a trabajar nosotros, ¿no? Sergio, ustedes desde camioneros están acompañando esta medida, teniendo en cuenta que son los titulares, que son los dueños de los camiones, para que nos entienda Doña Rosa, ustedes como gremio están también acompañando, están presentes con esta medida? Nosotros, en realidad, no fue consultada hacia nuestra entidad o hacia el gremio o hacia los trabajadores camioneros la medida, por lo tanto, nos podemos acompañar a algo que nunca tuvimos una consulta en lo que se estaba haciendo, y tampoco entendemos que cada vez que hay que tomar una medida, sea tomada de esta manera, sin previo aviso, hay que dar aviso a las autoridades, hay que darle aviso a la gente, hay un montón de gente que no somos solamente los camioneros que tienen que transitar y tienen que ir a trabajar a su fábrica, tienen que ir a moverse para poder ir a trabajar a distintos puntos de la provincia o del país, y por eso necesitamos que esto sea coordinado cada vez que suceda, y por eso reiteramos, no somos parte de la medida de fuerza, y no estamos incluidos en esta medida de fuerza. Sí, lamentablemente, nos hemos afectado, porque donde hay una cola de camiones, donde los camiones pagan sobre la ruta o sobre la autopista, lamentablemente nos afecta a nosotros porque terminamos enredados en una medida de fuerza que parecería que la estamos acompañando todos cuando no es así. Sergio, recién teníamos un puesto, nuestro compañero allí Joel, en Villa La Ribera, donde se acercó a Gendarmería y le explicó a estos camioneros que deben despejar y circular para el normal funcionamiento. Esto obviamente se encuadra en esto también, es decir, no estaba consultada esta medida previa, ¿no? Bueno, yo vuelvo a insistir con esto, cada vez que uno hace una medida de fuerza realmente tiene que trabajar a través de distintas cuestiones o de distintas normativas, que son normativas administrativas. Una medida de fuerza se planifica a través del Ministerio de Trabajo, se agotan las vías de diálogo, son vías administrativas, son mesas de negociación, donde si llegar a una medida de fuerza no es algo que sea bueno. Llegar a una medida de fuerza es porque fallamos todos, considerado también el gremio o nosotros como parte de esa falla o de algo que no estuvo bien, porque el diálogo no nos llevó a tener un consenso. Una medida de fuerza no es la solución a todos los conflictos, sino que es la última medida que se puede llegar a tomar. Por lo tanto, entendemos de que ese trabajo, no lo sé bien, pero bueno, creemos que ese trabajo no fue realizado, por eso sucedió. Lo que sucedió, lo habrán visto muchos con el Ministro Berni en Buenos Aires, donde pidió que desalojen el ingreso a una autopista, que en realidad parecía que eran muchísimos camiones los que estaban cortando, pero al fin eran 10 o 20 camiones los que estaban cortando el ingreso y no eran la totalidad de los camiones, porque el resto de los camiones sucede esto que te digo yo, Mario. Los camiones van parando detrás porque no hay lugar donde parar, no hay lugar donde detenerse y parece que fuese una medida de muchos camiones cuando es una medida de un grupo de personas, un grupo de dueños de camiones que está haciendo la protesta, que es una cuestión de ellos, pero el resto, lamentablemente, nos vemos afectados por esta situación y por la libre circulación que necesitamos, tanto los camioneros como el resto de los ciudadanos. Esto no va solamente cuando suceden estas cosas, sino que va también cuando suceden otras medidas, cuando hay un piquete, cuando se cortan los ingresos a las ciudades, cuando se cortan los ingresos a Rosario, bueno, todo esto nos afecta muchísimo a nosotros. Nosotros nos dedicamos a trabajar y cuando tenemos alguna medida de fuerza o cuando hay una medida por discusión de salario, de condiciones laborales con alguna empresa, se focaliza solamente a esa empresa la discusión y termina siendo una discusión entre la empresa y el gremio, la empresa y los trabajadores, y no es una discusión que termine cortando rutas o cortando avenidas o calles de la ciudad. Perfecto. Aladio, y en el mientras tanto, digo, en la coyuntura, no podemos negar que no hay gas hoy, el aumento que lo cobran por allí excesivo, el tema de los costos, la actualización de fletes, es decir, hay un combo también real que hoy están atravesando. Totalmente. Creo que es algo que nosotros seguimos insistiendo con lo mismo. Acá hay una falta de previsibilidad del Gobierno Nacional que tiene que ponerse rápidamente a trabajar y a solucionar este conflicto, este problema, que es relacionado a todo lo que decías vos, Mario, relacionado a todo lo que nos pasa, porque no termina solamente afectando al transporte. Ayer tuvimos una reunión en Buenos Aires con la UGAT, donde forman parte de distintos gremios relacionados al transporte, gremios del transporte, donde estaba carga y descarga, o gremios que trabajan dentro del mercado de concentración de Buenos Aires. Ellos nos estaban comentando que hay algún tipo de mercadería que no le está llegando. Esto, indudablemente, es por el tema del combustible. Termina generándose un desabastecimiento. O sea, no va a hacer falta hacer una medida de fuerza. El desabastecimiento. Si no hay una solución, se va a terminar dando indefectiblemente, porque no va a haber mercadería o va a empezar a escasear la mercadería en las góndolas. Por eso insistimos con lo mismo. Hay que dar una solución de fondo. Y la solución de fondo no la da la provincia de Santa Fe, o un municipio, o una localidad. La termina dando el Gobierno Nacional a través de las acciones que tiene que hacer, a través de la compra de combustible, o lo que corresponda hacer. Aladio, por último, ¿van a vertir algún comunicado ustedes relacionado con esta medida en las próximas horas, o ya lo han hecho? No, nosotros lo único que hicimos es, seguimos adelante con este plan que llevamos, de estar en estado de alerta, de estar visibilizando este problema que tenemos los transportistas, visibilizando el problema que tienen los trabajadores. Insisto, no es una lucha de trabajadores contra trabajadores. No tiene que ser eso, no tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar porque necesitamos tener un país más unido de trabajar todos en conjunto. Creo que la solución, insisto, con lo mismo, tiene que adaptar a través del Gobierno Nacional, y no a través de acciones individuales que podamos hacer dentro del país, perjudicando a otros trabajadores. Aladio, agradecerle, como siempre, la gentileza para poder charlar con Informe Regional y poder llevar más información en la posición del gremio, por lo menos de camionero. Agradecerle nuevamente. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.